Hola a todos chicos de YouTube, ¿cómo están? Espero estén súper bien, estamos acá en un nuevo video para el canal, esta vez de Minecraft, de Piggybyte, de Survival, iba a decir, de Skyward, de Skyward, con Iggy. Hola chicos, yo soy Iris Gómez, soy la diseñadora de la mochila de piel que trae aquí el guapísimo de Matu. O sea, es diseñadora profesional, 100% valor y mega, pero con la mochila tiene... No fake, un link, ¿don lo has? Con la 10 dólares el segundo. Hola a todos, ya la presentación la hizo Matu. El canal de Matu va a estar acá abajo en la descripción para que se suscriban. Chicas, no perviertan, no lo acosen, déjenlo en paz. Es chiquillo, menor de edad, si preguntan, eres menor de edad. Es ilegal esto, o sea. Es ilegal, entonces, no. No, 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 no. O sea, que parezca de, no sé, de 17 o 16, no sé si fija que tenga esa edad, o sea, relajen los pechos. No. Lo digo porque todo el mundo me lo dice, o sea, todo el mundo me lo dice, o sea. ¿De que tienes 17? Ok, yo no sé la edad de Matu, vamos a ver, yo le calculo. Yo sé la tuya, yo sé la tuya, va. ¿Sabes mi edad? Acerteo, por Dios, me merezco un sub, pues, ¿no? Muy bien, porque si hubieras dicho que más se hubiera golpeado en ese momento. Ay, pero estás bastante bien, o sea, dentro de todo. ¿Dentro de todo? No voy a llorar. Ay, sí es cierto. Tengo 14. Ups, policía. Otra, otra, otra. Policía, no, yo tengo 15, chicos. Insertenme, me da resto. Ah, por favor. No me resten, no me resten. Tengo 15, 15. Arriba me dice, como si no estuviera viendo. O sea, ya sé que tengo que usar antijos, pero tampoco es para hacerme bull. Hotel, trivado. Acá tenés tu trivado, acá tenés tu trivado. Datos curiosos, por favor, con Matu. Ahí vamos a ponerlos esto. Datos, con Matu. No, Iris, no. ¿Crees que con Matu tienes la mejor promoción de hoteles? Vamos a ver. No, Iris, no. Que no se vuelva a repetir. ¿Lo de los datos o lo de los tripacots? Uy, qué lindo fechazo, mi compromiso. ¿Viene lo más difícil del universo? ¿Hasta el puente? ¿Este men, este men qué? ¿Este men qué? Espero que siga esa regla de no ser bukake al youtuber. Espero que siga esa regla porque me muero, señor. A la cantidad de gente que bañaron cuando era youtuber en el server más viejo este. La cantidad de gente que bañaron por bukake, o sea... No, una cosa es pegarle a youtuber, si lo matas no pasa nada. Pero una cosa es que vayan 40 juntos al youtuber. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Eso bukake es. Enseñándole el lenguaje ahí. No, esto es lo más... Respira, respira. Te matas, ¿no? Respira. No, es que me hice una pechera y en otro cofre que no vi había una pechera. Ah, muy bien. Es como de... Oh, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Eso sería? No, estoy en mi isla. O sea, me vino uno y lo maté. Es que no sé si serás... Ah, no, tú no eres. Este tiene una... O sea, soy hermoso yo. ¿Cómo me puedes confundir con un don nadie? Es que este tiene una playera de Madrid, creo. No sé de quién, pero tiene una playera. No sé cuánta protección tengo. Me maté a tres. Una triple kit. Mira el chat, mira el chat, gente. Deje que mira el chat. Válgame esto. Lo dice que no es vicioso. No, en serio, es que es el kit. O sea, el kit tiene como protección dos en un lado y protección dos en otro. O sea, no soy puro yo. Entonces, LordKids tiene kits. Uno que es pobre. El kit youtuber tiene todos. A menos en Skyward. Uno que es youtuber, pequeño. No nos quieren dar. Vamos a ir a ver. Vos sos re grande, o sea, no me juegas. Y quedamos nosotros dos y dos más. Vaya, vaya. Sí, voy a ir a ir a medio. Acabo de ver uno. Dijesivas. Oh. Dijesivas. Qué rebeldía. Estoy escuchando que alguien me está echando flechas. Yo no soy. Cuántos cofrecitos. Ahí abajito. Pero voy a dar un golpe. Ah, no, ya. Ya vi. Está bajando, ¿no? Sí, correcto. Y yo me he hecho cuatro. 4D, no fake. Quiero los juegos. 4D. O sea, ¿por qué te pensás que mi nombre? ¿Whatafu que acabo de decir? No tengo ni la menor idea. Pero diría que así como apoyo. Voy a decir que sí, voy a decir que sí. Sí, sí, sí. Eso te dijo. En mi nombre hay un 0-2, o sea. Trata es tuyo. Nice. No, no, no. Eh, justo tiene unos pantalones de diamante. Bueno, sorry. Ah, toma, te puedes hacer unos con esto. Te puedes hacer unos con esto. Ah, claro, tengo caída de pluma 2 en las botas, por eso no me hago daño. Esto es lo largo. Yo voy a esperar a que se maten los otros 2 y después te mato a los reinos. Interesante, tenemos sus confesiones. Yo estoy agarrando a los puros huevos porque... Que raro. La espada de hierro encantada es mejor que la diamante de Tenec y Stagis, ojo. Un consejo. Estoy agarrando a lo loco. Bueno, y no te presto atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, soy una madre persona. Lo sabía, lo sabía. No, que la espada, esta espada, esta es mejor que la de diamante. ¿Cuál es igual? Esa, la que tienes vos en la mano. Ah. No sé dónde están estos, o sea. O este. O estos dos. Yo lo vi enfrente de donde yo estaba. Este agujero casi me caído. ¿Cómo fue? Bueno. ¿Qué se dicen todos? No. Que no se vuelva a repetir. O sea, yo tengo miedo de IG, en fin, pero bueno. Sí, yo soy bien confiable, no sé de qué están hablando. A ver, ¿dónde está? Yo lo vi, yo sé que lo vi. Traía una playera del Barcelona. ¿Cómo se puede confundir Barcelona con Real Madrid? Antes había dicho Real Madrid, o sea. No, es que no lo había visto bien, ya lo vi después. Creo que está ahí. No, no, debe ser una pantalla que no la limpia hace 10 años. Ese puntito que está ahí, es suciedad. Vamos a estar ahí, le vamos a la tuya. ¿Estará escondido? Es que escondido. Es en esta, es en esta, en donde está él. O sea, de haber caído. Ah, ¿dónde hay una cosa arriba también? O sea, arriba se puede esconder tranquilamente. Ah, mire, yo lo vi. Ahí está. ¿Dónde está? Está cambiando. Ah, no, no está cambiando. ¿Qué va a estar cambiando usted? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, máquina? ¿Qué pasa, compañero? Voy, voy. Yo voy a tirar de ese lado, yo le tiro a este y la corrala. Voy, voy a la corrala. Vale, me voy a comer una marzana. Aguas. Aguas. No me encanta cuando los mexicanos dicen agua. ¿Por qué? No sé, es como, aguas, aguas, ¿ves? Esto, Iris, es agua. Ah, ya, agua de coco, agua de pin. Es agua, o sea, lo mejor. Oye, qué bueno escondite. Tengo un miedo de que me salte, es que se comió una marzana, seguro. Vos protegés, vos protegés, Iris. No, mierda, puto, Dios, a ver. Encima tengo más loco, ven. ¿Y es el único que queda, sí, verdad? Es el único que queda. Iris, decide que le vas a pasar tu pack y listo. Valga, Dios. Ya está, vamos a destruirle. A ver, no. Esa broma, tranquila, no te enojes. No me saques la chanca, por favor. Hacete la chanca, terminando el video. Termina. ¿Dónde estás matando? Ahí ya te vi. Sí, en serio, sí se hizo una casa y la casa está muy bonita. Tenemos que apreciar ese acabado tercio apelado que me está tirando bloques por ahí. No, mi punto de tira. No, ya está, me dios ya está, que se vaya al pudo medio y listo. Que me deje después ir y lo mato y listo. Otro juego, otro juego, este men, este men. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vale, espero porque... Se de tonta. Bueno, yo me voy a suicidar, me voy a suicidar, me voy a suicidar, me voy a suicidar. No, 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 ¿dónde estás? Estoy acá. Hola. Chucar es como, te voy a matar, me voy a acá. En verdad que me he como una avanzada al menos. Al menos si hago el water drop mal, estoy esperando morir. Así casual como que ya no tengo manzanas. Ni vida, ni nada. Toma Iris. Yo me suicidio porque... Nada, no soy de ciego. No, espera, vamos a hacerlo... Romanticón. Hay que aventarnos los dos al mismo tiempo. A ver, ¿quién cae? Muy dramático, ¿no? Pero bueno. Demasiado, demasiado, demasiado. Acá, acá, acá. Acá, en el puente, en el puente ahí como... Ah, es que puse F5, a ver, pero... Para que sea el dramático, ahí es la canción del Titanic. Y me tiro yo y no me tiro a Mato, ¿no? ¡Ah! Sí, campeón. Estaba a punto de ponerme a contar. Para que pase algo lindo. Esto me ha dolido. Esto me ha dolido. Esto me ha dolido. Y fue... Mira, llora por allá. Apenas voy a ponerle los efectos especiales de la canción del Titanic, cuando mato, me mato. No, no. ¡Ay, mira un tiburoncito! No lo había visto. ¿Aquí? ¿Dijiste? Eso no es un tiburon. Ah, no, sí. Es que... Antes... Los del voto. ¿En serio? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es incómodo momento en el que no sabes... ¿Qué rayos está pasando? Pero solamente dices que sí. ¿Viste eso que apareció en la pantalla? Lo de Santa. Ajá, lo de Santa. Eso... Si estás en una modalidad como... Skywalks o Real... Te regalan llaves. Ajá. Y yo acá grabando con Diddy Gómez HD. ¡Ay, Dios mío! Espero que el partner valga eso. Vale la pena. En realidad, yo estoy... Yo la voy a la introducción. Nada más estoy esperando que Inis termine de grabar sus cosas y ahí termino mi partida. Porque si no, no tiene sentido. Porque no se venían los dos videos. No entendí lo de las llaves. Pero diré que sí porque... No tengo ni idea. De qué llaves está hablando Masu. Que las llaves son como cosas que te dan el servidor. Y ahí te dan espadas de hierro y cosas. Ah, ya entendí. Pinche Inis... Noob. Inis Noob te tendrías llamar, no Inis Gómez. Válame Dios. Hashtag. No a las llaves. No hagas llaves, por favor. Muy mal. Muy mal. Pero bueno, comitas y amores. Hasta aquí vamos a dejar este video. Yo sé que el canal de Matu va a estar acá abajo. Esto es una competencia despedida, ya me di cuenta. Pero bueno, chicos. Así que denle me gusta al video y compartanselo con todos sus amiguitos. Y vayan al canal de Matu porque Matu es amor y es vida. Pobre Matu. Además, cada like ayuda a Matu a superarlo de la pérdida de llaves. Cada like es más llave. Así que nos vemos. Lámenselo, cuídenselo. Bye.